¡Tené la cuarta, pero soy la primera! ¡Bien! Encanta verte al espejo y decir, soy una chingona porque me vencí a mí misma. Pero yo adentro viví un infierno. Y yo, alguien pague la luz porque no quiero que mi papá mate a mi mamá. ¡No, güey! ¡No tiene trabajo! ¡Es un jimmy! ¡Es un favor porque vive la puerta escondida! ¡Bienvenidos a una mamás! No saben el programa que tenemos hoy. Un tema muy bueno y además grandes invitados que nos dan confianza, que son profesionales y que además pues vamos con ellos. Así es. Vamos con ellos. Porque, bueno, tú... No, sigue. No, nada más es que siempre hemos estado diciendo que nos hacemos arreglitos y que es bien importante que cuiden con quién van. Médicos desde ahí. Exactamente. Desde ahí ya nos vamos por ahí. Tendremos al doctor Romeo y a la doctora Karen, que, bueno, es cirujano plástico y doctora estética. Médica estética. Médica estética, exactamente. Entonces, bueno, vamos a platicar de muchas cosas. Se va a poner bueno porque hay muchos truquitos que no necesariamente tienes que llegar a cortar o a ir a la cirugía plástica porque hay muchas cosas que puedes hacer en consultorio con estos médicos que son medicina estética. Y entonces hay mucha, mucha cosita que a veces ni nos enteramos y decimos, ¡Ay, guau! ¡Qué buena dieta esa que se chupó los cachetes! ¡Nel, trae hilos! Ajá, claro. O sea, hay mucha cosa de ese tipo. Pero, bueno, vamos a entrarnos ya con nuestros expertos sentados en la sala. Mientras tanto, yo les hago esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Delia? Les voy a decir, ¿por qué está de repente mal visto por la sociedad ir con el cirujano plástico para hacerse unos pequeños arreglitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue siendo tabú o más bien miedo por ver a estas grandes celebridades que han abusado de estos procedimientos. ¿Por qué será? ¿Por qué? Pero sí, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero a mí sí, no sé si a ustedes, pero a mí claro que me han aventado así de, pero ¿qué te hiciste? Como si, ¿sabes? O sea... Te voy a decir cuándo me ha pasado a mí. Cuando, lo que tienen que entender es que, a ver, por ejemplo, te pones boca, ¿no? Y los primeros tres días vas a tener la boca de dog face. O sea, sí, toda... Pero poco a poco se va a ir bajando y va a llegar a la boca correcta. Ajá. Entonces, sí, después de hacerte ciertos tratamientos, sí te hinchas, por supuesto. Y si te tomas un videíto o haces una historia, en ese momento atrás te van a caer. A ver, otra cosa también, hay trucos de maquillaje que también... Cañón, ¿cierto? A lo mejor en algún momento te puedes ver mucho más bocona a nosotras. Sí. O sea, Lule, Juanky, nos hacen una boca mucho más grande que a mí me gusta. Sí, y aparte en el escenario. Yo le meto para el escenario exacto. Entonces, a veces te dicen, ya párale a la boca cuando... Güey, o sea, fue... No he ido hace... Ocho meses. Mucho es el efecto o la luz o el contouring. Exacto, sí, sin duda. Que les voy a pasar un truco, que el truco cañón es delinearte por fuera de la boca, con un tono, como un nivel mini, mini nivel más oscuro que tu labial. Correcto. Y de verdad que te pones un bocón. Sí, sí, no, Lule te hace una boca literal como si fueras una Kardashian. Exacto, pero... Y es todo con el lapicito del lipstick. Sí, con el ojo, así de ya de... Párale a estirarte y digo, no me he tirado nada y ese es el ojo porque te lo hace más alargado. Sí, o sea... Pero una vez más, si tú quisieras seguir y alargarte y estar, ¿en qué les afecta? O sea, ¿por qué son tan punitivos? Bueno, te voy a decir. Como si estuvieras haciendo algo verdaderamente mal. No me acuerdo si... Claro, claro. No me acuerdo si... No me acuerdo si... Claro. No me acuerdo si hablamos de esto en alguno de los otros programas como más ahí en celebridad, pero ¿se acuerdan lo que decíamos de las Kardashian? La gente los... Se hizo un estudio en Canadá, en una universidad de Canadá, en donde salieron unos datos muy interesantes de cómo ya las nuevas generaciones a las Kardashians ya no les late nada cómo lo hacen, ni cómo se mueven, ni cómo se ven, ni cómo trabajan, porque no están siendo honestas. No tienen un problema con que te inyectes la boca. Lo que tienen problema es que me digas que no te inyectas la boca, que solamente te pones una cremita o uno de estos lipsticks que te hacen pop. No, que usan lo que... Que usan lo que venden. Que usan lo que venden, porque lo que importa y lo que demostraba este estudio era ser auténtico, honesta. A ver, no me digas por qué es amorfo, por qué es irreal, por qué no... Por más ejercicio que hagas, no vas a tener esa cinturita y ese trasero. No existe. Entonces, si no existe la imagen que una niña de 15 años está viendo y está tratando y luchando por ser, porque quiere llegar a ser eso, no va a lograrlo de ninguna forma porque eso es una cirugía, porque eso son... Si dar tus tratamientos, porque bla, 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 bla. Entonces, mientras más auténticos seamos y más honestos lleguemos, ahí es donde estamos dejando a las siguientes generaciones. Es mínima responsabilidad que tienes como celebridad decir la realidad, decir la verdad, ser auténtico. No quieras que te sigan todas las chavitas de 17 y nunca vayan a llegar a ti porque porque les estás diciendo que es natural. Ahí está. Este programa se trata de eso, de compartirles lo que nosotras sí nos hemos hecho, con quienes lo hemos hecho y ellos además nos informen de todas las posibilidades y opciones que también hay dependiendo el grado que tú quieras de que sea de invasivo o no invasivo. Estamos aquí con el doctor Romeo, la doctora Karen, que la verdad, a todas nosotras tres nos hacen la reglita. Nos hacen todo por eso. De toda la vida. Por eso decidimos traerlos, porque creemos que es válido cuando te dicen, oye, pero ¿y qué te haces? Pues me hago esto, esto y esto. Y estos señores son quienes nos lo hacen, que es tan importante el tratamiento como quien te lo pone. Por supuesto, porque al final es la mano, ¿no? O sea, te pueden dar el mismo material, pero la mano, ¿no? Es muy diferente. Así que bienvenidos todos. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Oigan, yo quiero que primero nos expliquen la diferencia entre cirugía plástica, estética y reparadora. Me gusta. Ándalas. Va, voy yo. Voy yo. Bueno, la cirugía plástica es un, la verdad es que es meramente quirúrgica y la base de la educación nuestra en el ambiente quirúrgico intrahospitalario es la base, la reconstructiva como tal. Y de ahí sacamos la parte artística, que es toda la plástica, y de la plástica se deriva la estética. Ok. Es el arte de hacer a alguien, pues. Es más guapo. No nada más es más guapo, porque no ese es el objetivo. O sea, imagínense un niño quemado o un paciente que tiene alguna deformidad y que hay que reconstruirlo, pero llevarlo a una mejor versión de lo que tenía. Claro. Y después de ahí se desarrolló la medicina estética, acá, que esos son todos los procedimientos que hacemos nosotros, que son mínimamente invasivos. ¿Desde cuándo empieza? O sea, ¿cuál es la historia de la cirugía plástica? Desde que alguien tiene un defecto serio, grave, o desde que alguien dijo, ay, me quiero no es más joven. Pero es que nos acabe de responder, porque nos quedamos en la estética y nos falta la reparadora. Disculpen. La reparadora, bueno, hay quemados, labio y panada de hendido, niños congénitos, la cirugía de mano es parte de la cirugía plástica, en fin. Todo lo que se relacione con la reconstrucción del cuerpo es la área en donde nosotros trabajamos. Oye, un tema muy importante hablando de reconstrucción, también la reconstrucción mamaria, a todos los pacientes que han padecido cáncer de mamá y que les quitaron un pecho y cómo volver a esa mujer a su autoestima, devolviéndole la anatomía natural, ¿no? Es la reconstrucción de los cirujanos plásticos. Y reintegrar a esas señoras guerreras, luchonas, que le han puesto todas las ganas y esa es la parte final del tratamiento. Empieza por ser, o sea, reparadora o por vanidad o por... No, el inicio de la cirugía plástica va desde la Segunda Guerra Mundial cuando a los soldados les volaban ciertas zonas o extremidades. Ahí los cirujanos plásticos que los atendían, ellos empezaron a desarrollar técnicas en donde pudieran ir rearmando a estas personas y pudieras darle una mejor calidad. Y de ahí se empezó a derivar ya hacia la parte estética, que bueno, ahorita es un boom, y que estamos muy felices que sea un boom. Pero ojo, yo también creo, aquí que está el cirujano plástico, los cirujanos los educaban con, a su cuenta, la educación era estar en quirófano, operar, operar, operar. Los médicos estéticos nacemos porque el cirujano plástico, ay, ¿para qué voy a poner un botoxito, un relleno? Yo quiero quirófano, yo quiero sangre, yo quiero luego, luego, en cinco minutos dejarte como nueva. Entonces, de ahí empezamos los médicos estéticos, los dermatólogos también ya empezaron a hacer medicina estética. ¿Por qué? Porque son todos aquellos cambios no invasivos que el paciente se puede realizar sin llegar al quirófano. Ojo, el médico estético va de la mano con el cirujano plástico. El médico estético no opera, no tenemos la preparación para estar en un quirófano y operar. Ese es algo bien importante porque marca la diferencia en que podamos hacer un buen equipo, un cirujano plástico y un médico estético. Claro. Que son una bomba de par, qué barbaridad. Una bomba de asos o alianza. Estereotipos y juicios de antes, ¿no? Sí. O sea, antes, ve, ahorita estamos haciendo todo un programa y ya te vale gorro el me pongo botox y el ácido y así. Sí, te pongo relleno. Pero antes era pecado mortal. Bueno, muchas, muchas de 70 años, o sea, artistas de 70 años siguen diciendo que no se han hecho nada en la cara. De 70, las de 25. No, bueno, o sea, hay muchas mujeres que dicen, yo nunca me he hecho nada en la nariz. ¿Cuál no? Sí. No te has operado. Sí, pero a las de 25 todavía podrías decir, o está muy joven, ¿no? O sea, no se le nota tanto. A las de 70, con la cara deforme, la mayoría, perdón. ¡Melissa! Oiga, bueno, mi pecho no es bodega, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que no te hiciste nada en la cara? ¿No? Sí, yo te apoyo. Yo te apoyo. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Nunca me he hecho nada. O sea, a lo largo de su carrera, ¿han visto una apertura o no? Sí, claro. Mucho. Ahorita la gente ya, por ejemplo, te dice, me quiero ver natural, quiero prevenir las arrugas. ¿Por qué? Porque sé que en mi familia todas tienen la pata de galla super marcada, o tienen aquí el yo, el cachetito de perro colgado, y no quiero, mi mamá y mi abuelita están así, yo no quiero estar a su edad así. Entonces, empezamos con tratamientos preventivos para que no podemos evitar el envejecimiento porque es parte de la naturaleza de la vida del ser humano, pero sí podemos hacer que el paciente envejezca con dignidad, que se vea menos cansado, menos triste, más joven. Por ejemplo, llegan pacientes que dicen, doctora, ya no veo porque traigo el párpado caído, eso es del cirujano plástico. O sea, estéticamente, sin cirugía yo no puedo levantar el párpado, eso es del doctor. ¿Qué tanto es en la medicina preventiva real o no? O sea, realmente si te lo empiezas a poner el botox a los 20 y qué. Oye, los famosos, los 20, 25 años empiezan a parar. Empezamos, sí, entre los 24, 25, más o menos. ¿Por qué? Específicamente, ¿qué es lo que hace el botox? Porque esa edad empezamos a perder colágeno y elastina. Entonces, ahí empieza el proceso del envejecimiento. Si no lo llevamos de la mano con tratamientos que sean efectivos y que realmente nos ayuden no a frenar el tiempo, porque eso no podemos, ya lo platicamos, pero sí a envejecer un poquito más despacio, a que todo se caiga menos. Y para eso... Que se nos caiga menos. Hay muchísimas técnicas, muchísimos aparatos, muchísimas cosas que les podemos ofrecer. Esto ha evolucionado en unos años muy, muy rápido. Ahorita es... Todos los días nos están mandando nuevos productos, nuevos aparatos y demás. Y ahí nosotros tenemos que escoger cuál sí, cuál no. O saber cuál es chafa o no. ¿Tiene riesgos? Riesgos todos. Riesgos todos. Por ejemplo, el botox desde el pinchazo te puede dejar un morete. Y ese moretito, pues el paciente, si tiene un evento, pues se le va a notar a lo mejor a pesar del maquillaje. Si fue una técnica, no fue la técnica correcta, hay que valorar las facciones del paciente. Eso tiene mucho que ver, porque hay pacientes que a lo mejor solamente arrugan el entrecejo, hay otros que mucho la pata de gallo. Se tiene que poner de una manera uniforme la toxina, llamada la toxina botulínica, pero que de acuerdo a cada paciente hay que individualizar cada tratamiento. No es una receta de cocina. Oye, a ver, dices a los veinticinco años botox, mejor ahí aplicas los fibroblastos. En las tres lo tenemos. Hay que explicar los fibroblastos que eso lo tenemos las tres, pero nosotros ya lo hicimos muy tarde, la verdad. Lo hicimos a los treinta y tantos años. Pero existía cuando éramos jóvenes. Los fibroblastos es algo nuevo, ¿no? ¿Qué es? Tiene aproximadamente unos 10, 12 años en el mercado en Estados Unidos. Sí, no menos. Ya tiene más tiempo. Son tus propias células. Es un tratamiento que va enfocado a poner a trabajar a tu propio fibroblastos. El fibroblastos es la célula que es capaz de generar colágeno y elastina, de poner a regenerar, le da energía, le da vitamina. Entonces, te toman una biopsia detrás del oído, se manda al laboratorio, se cultivan 10 millones de células y se aplican en toda la cara, cuello, escorte, Aquí estamos observando cómo el doctor Romeo me hizo mis fibroblastos. Mira, ¿qué me estás haciendo ahorita? Ah, bueno, lo que vamos ahí, lo que hacemos es un pequeño orificio con un punch, sacamos un pedacito de piel y después le damos un puntito de piel y listo. Ya. En siete días ya le quitamos ese puntito y se acabó. Les prometo que se ve mucho más dramático de lo que es. O sea, en ese programa me va a hablar, me escriben así de, no manches, no te dolió. ¿Cómo te lo hiciste? Cero, o sea, yo entiendo que se ve peor, pero... ¿Y se congelan? Se congelan en el banco del cordón umbilical, ahí quedan congelados, se puede hacer cada año o cada seis meses, depende de cada paciente. Una biopsia te va a alcanzar para 10 reaplicaciones. 10. Entonces, si tú te tomaste la biopsia a los 25 años y decides aplicártelos a los 35, a tus 35 años estás poniendo tus células de 25, entonces... Karen, aguántame a los 70, por favor, ¿eh? No te lo retires, no te lo retires y ahí guardame esos a los 70 porque quiero de 30. Debe ser un buen regalo de 15 años. De 15 años, ¿eh? Es que hay que hablar de las cosas, hay que decir lo que nos hacemos. Yo tengo que decir que me va a cerrar los hoyos. ¿Eh? ¿Cuáles hoyos te va a cerrar? No, espérate, les voy a explicar. Vean, Melissa. O sea, el arete, el lóbulo. El lóbulo. Ah, el lóbulo. No le digas hoyos. Todavía tienes tiempo para lo que se le hace. Bueno, bueno, vean, o sea, ya de tanto arete. Van dos veces, van dos veces que se me abre. Es muy frecuente. Y escriben mucho. A mí, como ya van dos veces que me lo hago, me han escrito, ¿dónde te lo hiciste? ¿Cuándo te lo hiciste? Se me volvió a abrir porque me hacían, me lo volvían a hacer en el mismo lugar. En el sitio de donde te repararon esa zona, entonces ahí se tiene que hacer al ladito y ya no pasa nada. Eso es de un cirujano. Cirujano, mil por ciento. Bueno, pero estábamos con los fibroblastos antes del corte y lo importante que es tomarlos a tiempo. No es que los vayas a utilizar. Lo que vas a hacer es que una vez que tu cuerpo ya termine tu desarrollo, digamos, de alguna forma, la cabecita o la oreja, etcétera, 15, 16, 17, pregúntenle a su médico. Puedes guardar estas células maravillosas y cuando tengas 40, te pones tus células de cuando tenías. 15, 20. Muy buena inversión. Ojo, bueno, más bien, ¿en qué partes se puede poner? Se pueden poner los fibroblastos. Y no puedes llevar a tu hija de 18 y decir, bueno, que se les quiten a mi hija y me das tanto. No. No se puede. Son autólogos porque son propios del paciente de quien se extrajo la biopsia y se reproduce con tu misma sangre. Por eso, cuando te tomamos la biopsia, tomamos seis tubitos de sangre para que se puedan desarrollar. Digamos que va a ser el alimento para esos fibroblastos. Ok. Ahora, se puede aplicar en cara, cuello, escote, en cicatrices, en rodillas, en manos. Tenemos pacientes que tienen alguna quemada. Entonces, queremos estrías en toda la piel, en todas las partes del cuerpo. Y lo puedes aplicar. Y lo puedes aplicar. Te va a regenerar. No te va a dar volumen. No te va a cambiar la expresión. Va a hidratar y va a poner a tus células que están ahí a trabajar y que se pongan pilas para que generen colágeno en la tina. Y la piel se abre. Ok, yo me echo Botox. Donde más me han dicho, wow, tu piel, así después de que me pusiste los fibros. Es que eso es una cura. Ahora, ahí les va. Tenemos fibroblastos, tenemos que es su Botox, el relleno, el famosísimo. Espérate, Botox, rápido. Hay varios tipos de Botox. Porque unos dicen, baby Botox. El baby Botox es Botox. Botox, la toxina como tal es toxina. Hay varios tipos. Botulínica. Eso. Hay varios tipos de toxina que esas son las diferentes marcas que aquí no podemos decir. Pero, lo que sí les podemos decir es que muchos de nosotros tenemos o adquirimos técnicas y es una manera realmente de vender el Botox. Lo que, el baby Botox, o un micro Botox, nano Botox, todos esos términos, no es nada más que la cantidad menor en cierta zona, aunque sean los mismos piquetes. Ya. Aclarado. Y puede ser para las arrugas, pero también para las axilas, para el sudor, para las manos. Para las migrañas, para los pacientes que rechinen los dientes, se cruxizan los dientes. Es para disminuir el gordito, quien estaba aquí con músculos muy cuadrados. Para la migraña, para secuelas de parálisis facial. ¿Cómo para la migraña? Porque relaja la musculatura de la cabeza. Entonces, al no tener tensa o nada, no te despierta esa sensación de aura, que es cuando empiezan a haber lucecitas. Y de ahí, se desarrolla ya el dolor intenso de cabeza fuerte para los pacientes. O sea, hay mucho más allá de nada más la estética. Sí, de hecho, el Botox, primero la toxina botulínica surge con tratamientos médicos y después se dan cuenta, ah, que quitaba arrugas. Que disminuía la sudoración, entonces dijeron, ah, también tiene un fin estético, lo podemos utilizar. Oye, hombre. Espérate, pero que termine. O sea, seguimos con los temas. Porque todo esto que estamos haciendo, estamos hablando para todo el mundo. O sea, hombre, mujer, lo que quiera, como usted se quiera llamar, L, Y, todos. Con sus pronombres. Con sus pronombres, todos lo pueden hacer. Por supuesto, mayores de edad, ¿no? Sí. Siempre y cuando, o si son menores de edad, que traigan consentimiento informado de su tutor. Ok, entonces, ahí les va. Entonces, tenemos fibroblastos, Botox, que ha sido mi mejor amigo desde que tengo 27. Rellenos. Rellenos. Esos son los que siento que todo el mundo se ve como... No, y también ahorita está muy de moda los videos en TikTok, en donde, por ejemplo, el ácido hialurónico que se pone en la nariz. Que están literal, o sea, los videos están donde están exprimiendo, como que se encapsula. No sé si me estoy explicando. Entonces, la gente le está entrando el miedo por ponerse ácido hialurónico. A ver, ¿qué es el relleno? Hay muchos tipos de rellenos. La base siempre es el ácido hialurónico. Después se han desarrollado otros tipos de rellenos. Pero lo que la mayoría de nosotros usamos mucho, y es el pan de todos los días, es el ácido hialurónico. ¿Por qué está pasando eso? Porque se lo ponen en la estética, porque se lo ponen con la comadre, porque se los puso la enfermera. En la cundina, en la cundina. Sí, con la que hizo el curso de tres horas. El curso de tres horitas. Y entonces no tiene la preparación y sabe dónde dejar el producto o dónde aplicarlo para que obtenga el beneficio que debe obtener. Todos los productos tienen problemas. Todos. Igual, algunos son voluminizadores, otros son para que la piel se vea linda, otros son los dos, para que voluminicen y para que se vea linda. En fin, cada producto tiene sus riesgos, pero por eso es importante que se lo apliquen con un cirujano plástico, un dermatólogo, médicos estéticos. En fin, personas que tengan la preparación para poder hacer el procedimiento. Claro. Eso es lo más importante. Y que te enseñen el producto, que esté certificado, que tenga permiso de FDA, de COFEPRIS, su fecha de caducidad, que esté bien empaquetado, para que tú tengas la seguridad y garantía de que el producto es bueno y que te va a ir bien. Sí, que te van a poner cualquier aplicación. Cualquier aplicación de algún relleno de ácido hialurónico, los primeros días puede tener inflamación, es totalmente normal por el pinchazo, puede haber un morete, pero el ácido hialurónico es lo más noble que se puede aplicar, porque aparte nosotros lo generamos, o sea, nosotros lo tenemos, pero a partir de los 25 años, como comentó el doctor, lo dejamos de producir, lo producimos en menor cantidad, entonces estás poniendo algo que el cuerpo ya lo reconoce como propio. Claro. Entonces no hay manera de que, o sea, de que tengas algún efecto. Salvo por que deshacer, a menos que sea una mala técnica. ¿Y cuánto dura puesto? Así. Más o menos entre 14 y 18 meses, dependiendo de la marca y la densidad. Y el estilo de vida del paciente. Porque también. Si fumas, si haces mucho ejercicio, si no tomas agua. Alcohol, tabaco, desveloz. El relleno ácido hialurónico, jala agua. Entonces si tú no tomas agua, fumas, haces muchísimo ejercicio, no te deshidratas. Si deshidratas. Doctor, ¿qué onda con las peptonas y con todas esas cosas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso o qué? Para las pompas, o sea, son unas inyecciones en las pompas que hacen que te crezca el músculo. ¿Qué es? Pero es lo más peligroso. Es un producto que. ¿Peptonas y hay otra? ¿Hay otra cosa que se pone en las pompas? Los biopolímeros. Los peles. ¿Qué? No, pero suena a lo que usa mi papá en sus fábricas. Las peptonas y todos los productos que están hechos más o menos para aumentar el volumen del glúteo o también se aplican en pectorales y demás. La verdad es que no estamos de acuerdo con ellos porque si ustedes ven nada más la cajita, dice que es para ingesta. Y una peptona lo que hace es darle más vitaminas al cuerpo. Ahora, si te pones y te inyectas una peptona en el glúteo, por ejemplo, y dicen que es para crecer el glúteo, al principio nada más piénsenlo. Cuando se pone en un antibiótico, ¿qué pasa? El antibiótico llega a todas partes del cuerpo. Pues eso mismo va a pasar con las peptonas. No son específicas para un sitio anatómico específico. No estamos de acuerdo porque no importa que te las inyecten o no, más bien que donde lo hacen no son lugares que tienen certificaciones y demás. Y ahí pueden venir más problemas, hongos, bacterias y demás, que les pueden dar complicaciones. En sí la peptona no es mala, siempre y cuando se haga como dice la cajita. Y si lo leen ahí es tomadita. Es tomadita. ¿Podemos ir al tema de los hombres y el mundo de la cirugía estética? Claro. Pelo, hombre macho, alfa, pelo en pecho. Exacto, exacto. Lomo plateado. Exacto. ¿Cómo lo han visto a través de su carrera? ¿Se acercan más o cómo es? Sí, el hombre en actualidad. ¿Qué es lo que más se hace? El hombre. Lipo. Agrandamiento, agrandamiento. ¿En serio? ¿Tú haces agrandamiento? Bueno, sí, de manera no permanente, pero sí. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo de no manera permanente? Con el ácido hialurónico se puede realizar engrosamiento y un poco de alargamiento más o menos. Y luego se quite y luego regresa por mi ácido. Después de tres a cinco años. ¿Anestesiado? No, eso es bien fácil. No, no es. ¿Para ti? No, para él. ¿Qué paciente? Pues no, regresar ahí, regresar. Sí, regresar. A ver, regresar por dos centímetros. Pausa. Pausa, regresar. Quiero entender esto, quiero entender esto. Le inyectas al pene. Sí. Al miembros. Ácido hialurónico. Sí. Para que crezca por cinco años, cuatro, cinco años. De tres a cinco. ¿Y cuánto tamaño crece? Se elonga más o menos como centímetro y medio, que eso no es lo importante. Lo importante es que el ácido... Es como se mueva. Es lo que te va, es lo que te va a durar, durar. Lo importante no es el tamaño. Y bueno, lo más común que se hace a los hombres son la nariz. Esa es la cirugía estrella en los hombres desde hace muchos años. ¿Los ojos? También, hacia cierta edad, últimamente ha sido muy común. Las bolsitas no nada más para los hombres, sino para las mujeres, sobre todo las de abajo. Les da cansancio al rostro y entonces ya por una incisión muy pequeñita por detrás de las pestañas, quitamos la grasa y se acabó la cirugía. Es bien fácil, en una semana están... Y el abdomen también, ¿no? Sí, el abdomen es de todos los días. ¿Lipo? ¿Lipo los hombres? Sí, el hombre se hace algo que se llama, ahorita ya lo manejamos como soft definition, que son liposucciones donde no marcamos esos cuadritos y los hacemos todos atléticos, más bien ya damos un contorno mucho más masculino. Sin implante. Sin implante. Otra cosa que se hacen mucho los hombres es el marcaje mandibular, porque les encanta ver esto cuadrado. Y se dejan barba para que se les disimule que no los tienen cuadrados. El doctor o yo. Los dos porque se es por medio de hialurónico. Entonces... ¿Cuál es el tratamiento actual más controversial que ustedes sienten que hay? Ándale. Pues es que existen varios. Tenemos desde los... Desde las artistas, cantantes que se han puesto, como comentaba el doctor, malas técnicas o malos productos, porque se les hace fácil en la estética, les da comodidad, pero no seguridad, Alejandra Guzmán, que se inyectó biopolímeros en los glúteos. ¿Eso? ¿Qué pasó? Pues reaccionó, se le hizo un absceso, creo que se la necrosó, ¿no? Sí, bueno. Lo que pasa es que el biopolímero en sí, al estar en contacto con alguna zona del cuerpo, se encapsula. ¿Es un aceite? ¿Qué es el biopolímero? El biopolímero hay muchos tipos. El aceite que usa mi papá. Esos fábricas. Aceites, a veces la gente es tan... con tan poca ética que inyecta aceite de bebé, aceite mineral, aceites de coche, inyectan el biopolímero, son microesferas de plástico que son, literal, plástico cuando lo quitas es sale, bolita. Dicen que es con la que hacen las cajitas de los CD's. Ahora, díganme una cosa, Madonna, o sea, ¿cómo llegas a eso? O sea, de no parar, Madonna está irreconocible. Sí, trae como una boscada. Madonna está terrible, perdón. Lo que pasa es que yo creo que ahí tiene mucho que ver la perspectiva del paciente, de cómo se ve, y a veces no es tanto el médico, sino que el paciente busca, brinca de médico en médico, que le siga la onda o que le siga el rollo. Entonces, como médico, sé saber qué te has hecho, con quién te has tratado, cuál fue el último tratamiento que te hiciste. Si el paciente lo requiere, hay que aplicarlo, pero si no, también hay que ser honesto y decir, no, ¿sabes qué? Te puedo ayudar a hidratar, te puedo ayudar a mejorar tus expresiones de una manera natural, con aparatología, pero cuando están sobreinyectadas las pacientes es cuando se ve una deformidad o una simetría en el rostro, en donde ya parecen como muñequitas, o sea, ya no tienen expresión. ¿Qué pasó con los friends? ¿Se acuerdan? O sea, con este reencuentro de friends que todo el mundo dijo, wow, o sea, ¿qué pasó? No, Mónica, todos, o sea, entonces, ¿hasta qué edad está ok? ¿O en qué momento paras? O sea, ¿cómo no llegar a verte otra persona? Ahorita estamos luchando, todos los que nos dedicamos a la estética, contra lo que se llama, el síndrome se conoce como overfill faced, que son todas estas caras que leen, antes no teníamos más opción más que los fillers, entonces es como una uva pasa, le vas poniendo, le vas poniendo y pues se vuelve a hacer redondita, ¿no? Claro. Pero pues se ve gordita, eso les está ocurriendo ahorita a pacientes hombres y mujeres y nosotros ahorita con las técnicas actuales estamos regresando esa anatomía y entonces ya nos apoyamos a parte de la tecnología, que ahí entran los médicos estéticos con aparatología avanzada, radiofrecuencias, y ahí la doctora sí les puede dar una cátedra porque ya se vuelve de esas. De los aparatos. Sí, realmente los aparatos lo que van a hacer es que, por ejemplo, si es un paciente que está sobrecorregido con rellenos, con ácidos hialurónicos, ¿qué haces? Pues con equipos tú tratas de quitar el efecto del relleno o del tratamiento para que el paciente vuelva a su anatomía natural y sobre una piel o una cara, ya sin algún residuo de tratamiento, empezarla a mejorar, pero de acuerdo a su edad, a sus facciones. ¿Pero qué porcentaje regresas a tu fisionomía? Pues hay muchos pacientes que les gusta lo natural, hay pacientes que les gusta, quiero más, quiero más, quiero más, pero ahí está donde, por eso les comentaba ahorita, el trabajo del médico decir, no, es que ya no ocupas más, así te ves bien porque si no te vas a ver rara. Es como el paciente que quiere, no sé, la nariz súper levantada con ácido hialurónico, pero su mentón es corto, si la nariz la levantas demasiado hay que mejorar la proyección del mentón porque si no el mentón se le va a ver más corto, igual que pasa con el labio. Entonces debes de tratar de conservar la anatomía y la armonía de cada paciente, eso es bien importante. Y es durísimo porque aparte vemos a estas grandes celebridades a las que admiramos y queremos muchísimo y claro que cuando entra el juicio del público del que tanto hablamos, se los acabaron, se los acabaron, y es una tristeza porque los queremos bien, son gente con la que crecimos y entonces dices, chale, ¿cómo hago para no llegar ahí? Porque ¿qué crees? A mí me gusta muchísimo el botox y el ácido hialurónico y todas las chunches que me pueden, para aparatos y todo, ¿cómo, hasta qué lugar llegas? Es un tema de autoestima, es un tema de... Yo creo que sí tiene que ver mucho la autoestima porque hay pacientes que se ven hermosas, actrices que tú decías, se veía hermosa, divina, ¿por qué se desgració la cara? ¿Por qué lo hizo? Pues a lo mejor es un sistema, es una emoción de vacío que tiene esa persona que nada le llena, entonces cree que inyectándose, operándose, poniéndose más gusto y ahora quiero más, y quiero más glúteo, y ahora quiero pantorrilla, todo eso pues es llenar un vacío, un hueco que traemos. Y yo creo que también vamos a ser empáticos y comprensivos con la gente que está enfrente de la cámara, que vive del aplauso, del reconocimiento, o sea, no es lo mismo que te vea tu gente cercana y ya, a que estés expuesto y en esas celebridades al mundo, entonces si para una gente común y corriente es difícil envejecer, ahora imagínate tú estar soltando todo esto, pues, hijo, haces hasta lo imposible como lo hizo Madonna, por ejemplo, que, o sea, sí se le comprende el ser la reina del pop, o sea, era la reina de la reina de la reina. Y Madonna, uno de sus principales miedos es envejecer, siempre lo dijo, imagínate. Doctor, ¿qué onda con los filtros? O sea, llegan muchas pacientes y te dicen, quiero verme así. ¿Como el filtro de Instagram? Ay, ¿y aquí? No hay ni una de esas sentadas, eh. Hasta decirles, ¿no? Hasta tuviste su alcohol, señor. ¿Qué no le hago para verme como en el Instagram? No, yo no, en este filtro. Por Dios. Así llegué con él. ¿Y qué? Este filtro me encanta, obviamente está bien. Ya está, me puse rojo, sí, sí. Ah, yo confiézome. Ya suba, yo confiézome. Oye, ¿cuál? ¿Qué filtro? ¿Qué filtro? Hoy no te lo enseño. Pero te mataste de risa. Pero qué te mataste de risa. No es que te mates de risa, lo que pasa es que, y afortunadamente Oli tiene algo que es muy difícil en una paciente que se deja guiar. Cuando la paciente acepta que su médico le guíe, no va a tener una cara así. Ah, yo también soy así. Sí, Angie y Melissa son así. A veces yo le digo no. Yo hablé porque ella sacó al tema. Sí, te urge o no. Estás bien, nos vemos en la próxima visita. Adiós. Muchas veces eso, regresan a los dos meses que les pusimos el Botox y dicen, oye, yo otra vez el Botox. A ver, espérate, todavía no, ni siquiera es el tiempo de que se termine el Botox. Nos vemos en dos meses y no pasa nada. Claro. Haz un facialito, hazte otra cosa para que te sientas más cómoda y listo. Bueno, total, para terminar esta historia del filtro, sí me dijo, de esto te puedo hacer esto. ¿Y ya? ¿Qué? Como un poquito los pómulos, ¿no? Eso es una maravilla para la... Lo que pasa es que, a ver, me suelo ver cansada, porque además estoy cansada. No, pero es delgada. Tu complexión es muy delgada. Es que está muy delgadita. Con poquita grasa que pierda, se le ve la cara súper más chiquita, entonces hay que reponer esa pérdida de volumen. De hecho, contigo, la primera vez que capté que había algo, como que había algo que nomás no acababa de solucionarse en mi cara para que se viera fresca y tufis en la primera vez me dijo, es que tienes cara de calaca, entonces, pues te tengo que rellenar aquí. A mí también me lo hizo, pero tipo, como a los seis meses de conocerme, pero es que yo soy necia en el tema de... No quiero, no quiero, no quiero. Porque siento, o sea, me da miedo terminar así como todo random. Como Lynn May. Como random. Sí. Pues sí, sí. Por mejor me, punto. O sea, como rara, pues. Como hinchada. Como hinchada. Como motargada. Como amanecida. Oye, doctor, otra cirugía que mucha gente dice que vale la pena y otros dicen que no, bichectomía, que es quitarte las bolsitas de aquí. Mel, te sabes muchas cosas. Sí, tú sí. Es que Mel ama el tema de la belleza. De la belleza. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero unos dicen, o sea, es quitarte las bolsitas de grasa de aquí. Este. No, para verte. Pero no... Pásenmelas. Lo que hacen las niñas con el blush. Exacto. El contour. Ese efecto del contour, eso hace la bicha. Las cirugías no son para todos y entonces al hacer el análisis se diagnostica si en realidad eres candidata o no a retirar o a mejorar o a, al contrario, quitar una parte del cuerpo, así es decir, modificarlo. Y en las bichas ocurre algo muy curioso, que la gente tiene la impresión de que va a perder esto y no lo que se adelgace es esta parte. Es un efecto de luz. Si tú eres muy gordito de acá y te quitan esto, se va a ver esto más caído, pero es porque el ojo lo va a percibir con mayor volumen. Y por eso en los años la gente dice, se te cayó la cara. No es cierto, es simplemente que tiene un mal diagnóstico y por lo tanto un mal procedimiento, pero no quiere decir que eso sea malo, o sea, que sea una cirugía que no se haga, al contrario, la hacemos todos los días y les va muy bien, pero en pacientes específicas que no tienen problemas. O sea, por ejemplo, Angie y yo, digo, Oli no porque es muy, muy flaquita. No, déjame mi grasa. No, 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 nosotras seríamos candidatas. ¿Para qué? No, eso es pregunta, por si alguien dice, oye, tengo más o menos el tipo de cara de alguna de las dos. Es que existe una artista bien famosa ahorita en Hollywood. ¿Quién? Eiza González, que ella tiene súper marcado y se lo ponen mucho su antes y después y le han ido haciendo esas modificaciones. Y si ustedes se dejan guiar por un buen doctor, a veces no quitamos aquí, sino aumentamos poquito acá y damos ese mismo efecto de luz. A mí lo que me hacen, justamente para que no se me caiga, lo que me hacen, o sea, lo que me hace la señora, es por señoras. La señora, esta señora, sí, ya, ultra. Ya. Este, es inyectar algo aquí, ¿qué es? Ha sido hialurónico, ponemos aquí y en la zona temporal, entonces de esta manera vamos levantando sin tocar esta zona para que se vea más perfilada, menos cansada y siga conservando su borde mandibular. Miren, fíjense, yo voy a ir el lunes, bueno, es que hermano, de este día que estamos grabando, el lunes tengo ya cita agendada contigo. Cuenta. ¿Qué me harías? Ahí va. Y el otro, déjate. Vamos a hacer lo tradicional, que es un poquito de Botox, que van hacia el tercio superior para que estas arruguitas de aquí no se noten y esas arruguitas de la nariz tampoco y con ellas siempre es importante restituir el volumen que ha ido perdiendo. Si se fijan, ella es muy delgadita, entonces hay que hacerle cosas para que su cara tenga armonía y hay situaciones, por ejemplo, los temporales, en donde las mujeres no se dan cuenta que esto está muy hundido y este es el problema principal. Arreglando un poquito esto, se les quita la cara de cansadas o de mayores, no quiero decir viejitas porque ese es un tema que me va a arreglar. A ver, ¿de adulta mayor más? ¿Le harías más? Espérate, sigue. Un poquito corregir aquí y seguir haciendo esta atracción para que ahí se sostenga. De ahí. Porque recuerden que no es aplicarle aquí y eso es algo bien importante, no se dejen tanto que les pongan aquí porque les van a hacer carita de ardilla. Todos lo hacemos desde acá. Oye, ¿qué onda con la papada? ¿Qué hay para la papada? Espera, vamos por partes. ¿Ya acabó? Sí, ya con eso. Y un facial y listo. ¿Qué onda con la papada? ¿Qué onda con la papada? La papada. ¿Qué hay para la papada? O sea, ¿hay desde el hipo de papada? Y el cuello. Y el hipo de papada. Hay también técnicas que no son invasivas. Hay aparatología, hay demasiada aparatología ahorita que por medio del calor y unas microinyecciones nos ayudan a desbaratar esa grasita y pegar la piel. Pero hay que ver también cada paciente porque hay pacientes que tienen excesiva grasa, entonces ahí sí es quirúrgico. Por más infiltraciones y por más aparatología va a tener una mejoría, una disminución, pero no va a hacer pegar la piel. Eso es del cirujano. Otra cosa, hay pacientes que creen que tienen papada, pero no es eso, sino lo que tienen es un mentón corto. Un cortito, sí. Entonces, si tú alargas el mentón, automáticamente se borra la papada. ¿Por qué? Porque queda a la altura. Pero hay que ver a cada paciente. No es una receta de cocina, ni el botox, ni el relleno, nada de la medicina estética, ni la papada. Todo depende al paciente y tienes que ir con un médico certificado. Hilos. ¿Qué onda con los hilos? ¿Qué son los hilos? Bueno, hay dos tipos de hilos, todos son polidoxanones. ¿Esa es cirugía? No. Los dos los ponen. El hilo es parte de la medicina estética y se hizo a manera de bioestimular la piel. Es una segunda manera, una segunda opción que tenemos para bioestímulo. Ya vienen precargados en una aguja y nada más se introducen, jalas la aguja y se queda el hilo adentro. Ese es el hilo más fácil porque hay un hilo que si usamos para jalar y ese hilo trae unos piquitos, entonces se hace un pequeño orificio con una aguja, se mete el hilito, se jala la lanceta y queda el latín. Y no duele nada. Sí duele, sí duele, no hay que echar mentiras, sí duele, pero es muy igual. Pero no puede ser recuperación como esta que te avienta así como va. Esta es un salvaje. ¿Yo? Ni te quejes, ni te quejes. Órale. Ni te quejes, quieres estar linda, joven y bella y con vato y me andes gritando. Aguanta. Pero aquí se vio muy decente. Porque ya me he hecho. Es del norte, es del norte del país. Pero espérame, terminando este, ¿puedes decir que los hilos hoy en día son lo que antes era el restiramiento facial? No, para nada. Un lifting siempre va a ser un lifting, la manera quirúrgica siempre va a ser el ideal a cierta edad. ¿Qué es esa edad? Hay que escoperar al paciente. Híjole, no sé, porque hay personas de 35 años que ya están muy mal y hay personas de 60 que apenas empiezan en el... ¿Y es de este tipo de piel? Y como si... Herencia, como hayas vivido, como te desveles, fumas, no fumas, en fin, etcétera. Una vez me hiciste como algo que removiste adentro, o sea, metiste una aguja... Una cánula. Ah, la cánula. Eso, ¿qué es eso? Dice bioestimulación. ¿Qué es eso? Bioestimulación es igual para poner a... Es el efecto, a tu cuenta, los hilos quieren hacer ese efecto, bioestimular a las células que hay detrás, o sea, debajo de la piel para que generen colágeno y elastina. Entonces, por medio de esa bioestimulación generar una atracción en la piel. Otro que haces con una cánula es para las ojeras. Ah, sí. Esa es una técnica porque la ojera se puede poner inyectada, o sea, con la agujita o por medio de una cánula. Generalmente, a mí me gusta trabajarlo con cánula porque me da mayor seguridad, siento que trabajo en el plano correcto, menos riesgo de dejarle un morete al paciente, sobre todo porque esta zona es muy vascularizada, entonces, si le pinchas aquí, el morete te dura más días y luego, si te va el sol, pues está la ojera, se pigmenta y el paciente decía yo quería menos ojera y me pigmenté más. Claro. Entonces, con la cánula es una manera, pues, menos riesgo de generar un morete, menos inflamación y queda, pues, más uniforme. ¿Y qué es lo que buscas? O sea, no tanta inflamación o el color, el color y el catar. Es que el paz, depende, hay pacientes que tienen muy hundido y dicen, doctora, me veo muy cansada porque lo tengo muy hundido, hay pacientes que dicen, tengo muy oscuro o tengo oscuro y hundido y entonces ya decides, bueno, un relleno de ojeras. Al final del día y el doctor no me va a dejar mentir, la ojera, mientras estemos vivos vamos a tener ojeras porque somos seres humanos, entonces, la vascularidad, o sea, el relleno se puede complementar con algún láser para disminuir, pues, la, digamos, el pigmento, pero no lo vamos a quitar y eso es, el paciente tiene que tener claro, se va a disminuir, pero no se quita. Igual el botox, o sea, tienes que quedar, no tienes que quedar tiesa, tienes que tener movimiento porque tienes que tener expresión, estamos vivos. Y rápido, o sea, todo eso que estamos platicando son extritas, recuerden, rutina, rutina de, o sea, el skin care kit. duerme bien, tu piel cuídale en la noche, etcétera. Exactamente, el bloqueador solar, el bloqueador solar es la mejor cremantiedad que existe en el mundo, si nos enseñaban a ponernos el bloqueador solar desde el día uno que nacemos. No me eches de cabeza. Es que te va a la playa y regresa así pelada. Y yo. No es cierto. Y eso que me pongo bloqueador en la piel mula. ¿Te pones qué? ¿Iba a decir bronceador? ¿Bronceador? 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 ¿Cómo crees que me pongo bronceador en la cara? ¿Bronceador? No, hombre, bronceador en la cara jamás. Pero sí me pongo bloqueador y la verdad es que no soy de gorra y el azul, o sea, debería cuidar. Oye, voy a regresar tantito al tema del ácido botulínico. ¿Por qué hay? ¿Yalurónico? No, botul, botox. Ah, ok. Toxina botulínico. Ah, que la yo le que... Exacto. ¿Yalurónico y toxina botulínico? Y quería ir muy acá, según yo les había aprendido, no aprendí nada. Cero. Bueno, botulínico. Olivia, quiero que me pongan este ácido botulínico. Aceite de la suelación de su papá. No, espérense. A lo que voy es, la gente que dice es que esta cara está sobre botoxiada. ¿Puedes llegar a sobre botoxiarte? Claro. Sí, por supuesto, eso es muy común y por eso les decimos, vean a sus médicos, vean quién los está tratando, vean los diplomitas que hay en las paredes para que sepan que no les va a pasar. Ah, y ahí vean al médico también. Ah, eso me refería, vean al médico. Es como con un nutriólogo gordo. Qué gachos. ¿Qué me va a motivar para bajar de peso? No es cierto. Digo, mi pecho no es bodega. Ahora, si ya me sobre botoxié, ¿puedo ir para atrás? Deja pasar el tiempo, claro, deja pasar el tiempo. El botox no dura más que medio año, seis meses y si haces un poquito de ejercicio, sudas tantito, un poquito de radiofrecuencia de cuatro meses estamos hablando y después tu cara va a regresar a como era. No se va a caer, no se va a hacer más vieja. El botox no avejenta. El botox ayuda a que frenes el tiempo y no es nada malo, es una toxina que usamos hasta en recién nacidos sin ningún problema. ¿Cuál podría ser la última? Así que digan, no manchen, esta va a revolucionar la onda porque ustedes están todo el tiempo en convenciones, están conociendo las cosas que suceden en el mundo. Europa, Corea, y por todas partes. ¿Qué dicen? Híjolas, esto está brutal, se van a volver locos. Como lo pudieron haber pensado de los fibroblastos, hay algo ahí en puerta que digan, ¡oh! Pues yo creo que, bueno, algo que tiene que ver con la salud, recuerden que lo importante es tener un equilibrio, ¿no? De salud físico, interno, mental y todo. Algo que también viene a revolucionar ahorita son las células madres mesenquimales, porque va más allá de lo físico, sino es toda la regeneración celular que hacemos adentro del cuerpo. Es decir, así como se toma la biopsia del fibroblasto, se toma de grasa de tu cuerpo, igual se reproduce y se aplica de manera intravenosa. Igual es autólogo, tus células no me las pueden poner a mí, son tuyas, propias, tuyas, tuyas, y lo vas a la célula madres mesenquimal, es capaz de regenerar tus células y dar vida a nuevas, entonces va a detectar donde ahí andamos cascabeleando y le va a dar ese punch para que el sistema inmunológico mejore, traigas mayor energía, mayor vitalidad, porque somos el, de afuera somos el reflejo de adentro. Y ahorita estamos, con ese, en ese tema estamos como que en las últimas para que ya se lance al mundo, ya se lanzó, ¿en qué estamos? Ya se lanzó, ya aquí en México ya está, se aplica, obviamente hay ciertos laboratorios que sí están certificados, vuelves a lo mismo, no te lo pueden poner una estética, no es como que ahorita saco las células madres y te las pongo, no, todo es un proceso, pero eso también creo que va a revolucionar. Yo, dale. El boom de la medicina ahorita, de la medicina estética sobre todo, y nosotros que andamos para arriba y para abajo, es justo la medicina regenerativa en base a péptidos, en base a substancias que son precursoras de hormonas que nos van a hacer que envejezcamos, perdón, más lento, y eso es en realidad lo que viene como un boom y es a lo que nos estamos dedicando y especializando ahorita, en donde no todo es cirugía, no todo son aparatos, no todo son rellenos, también hay que ver cómo estamos por dentro, y ese tipo de medicina nos ayuda a que estemos orgánicamente íntegros y por lo tanto el reflejo de una piel más bonita, menos arrugas, más saludables. Y un estado mental saludable. Sí, como dije hace rato, la estrita de cuidarte la cara, también, o sea, las cirugías, sí, te ayuda la lipo, te ayudará a quitarte la pancita o también los aparatos a bajar ciertas zonas, pero a ver, no son mágicas, tienes que seguir una buena alimentación, hacer ejercicio, o sea, estos son extras, no es magia, porque una lipo, ¿en cuánto tiempo puedes regresar a...? Depende que tan rápido le comas. Por eso, pero, o sea, pero que en seis meses puede regresar. Yo tengo pacientes que son clientas frecuentes, ya les doy una tarjetita, cada año están haciéndose un arreglito a la lipo. No inventen. Les regañamos un poquito, intentamos orientarlas y decirles, a ver, esto es para que cambies tu estilo de vida, este, tómalo como un inicio para que lo hagas mejor. Totalmente. Ponte a hacer ejercicio, come bien, y no decimos come bien que comas pura pastura o que estés, o sea, simplemente una comida balanceada donde sea, ya para eso están los nutriólogos que los apoyan. Exacto. Pero, el hecho de hacerte una cirugía es un reset para que tú cambies tu estilo de vida. Sin duda. Y no que la paciente lo tome como la libertad para seguir comiendo y para seguir yéndose de fiesta y demás. oye, dice, pues al año me hago otro. ¿Tienes resultados del aparato que te quita la celulitis? Toma agua, hace ejercicio, etcétera. Y eso es lo que ahorita también retomando ese tema es, hay veces que llegan los pacientes y dicen, quiero esa máquina porque vi que hace cuadritos. A ver, hace cuadritos pero si tienes un estilo de vida, haces ejercicio, tomas agua, no pisteas, no fumas, llevas una buena limita. Porque no te voy a, o sea, no te las voy. A mí me pasa algo, nosotros estamos arriba de un restaurante, no puedo decir cuál, pero me pasa algo muy común, llega la paciente, se hace una máquina de una hora y le está echando todas las ganas y de repente tengo que bajar al coche por algo y la veo echándose el taquito así y la cerveza. Ya lo hemos dicho, el 70% es la alimentación, el 20% es el ejercicio y el 10% es el descanso. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir todos esos secretitos. Dejamos esta versión bien alargada aquí en YouTube. Así como el tratamiento que hay. Así como el tratamiento del centímetro. Alargamos hoy un par de centímetros nada más. Y el gosón. El gosón es importante. Cómo se mueve. Denle like, agradezcan y compartan este contenido. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.